Música 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 Aplausos para ellos Vaya Todavía, todavía Música 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 Oye, Lindo, Gran Roca fallada Y doña Chrissy Música 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 Oye, hace muchos años Yo partí de mi tierra Barranquilla Y ahora quiero regresar Y vengo a buscar De mi silla Meneate, ay, meneate Ay, qué rico Meneate como tú sabes Que a tu ser baila en New York Y de nuevo te digo, mi hermano Estoy presente aquí Vengo desde muy lejos A cantarte así, así Meneate, ay, meneate Meneate como tú sabes Que a tu ser baila en New York Y así lo dijo el gran combo Y así lo decimos nosotros Meneando bien la cintura Meneito, meneito Meneate, ay, meneate Meneate como tú sabes Que a tu ser baila en New York Y de nuevo, rompelo Erika Tañera en la coca Mi sobrino Meneate como tú sabes Meneate como tú sabes Y así se baila en New York, en Brooklyn, Brown y Manhattan, por Broadway se escucha la rumba, oye, y aquí le va a mi guajamonco. Ay, me déjate, ay, me déjate, un meneíto pa' ti, me déjate como tú sabes, casi se baila en New York. Ay, barranquilla, cómo te extraño, barranquilla, cómo te anhelo, estoy aquí presente, aunque yo viva bien lejos. Ay, me déjate, ay, me déjate, ay, me déjate pa' ti, me déjate como tú sabes, casi se baila en New York. Oye, lo dice Leymarty, también el gordo Rodolfo, oye, qué bien está la rumba, rumba que tumba, que tumba, oye, ¿a qué te sacaba nunca? Ay, me déjate, me déjate como tú sabes, casi se baila en New York. Ay, me déjate como tú sabes, casi se baila en New York. Ay, me déjate como tú sabes, casi se baila en New York. Ay, me déjate como tú sabes, casi se baila en New York.